Me acuerdo en los momentos que más solo me sentía Escuché una voz que me decía, hijo mío, levántate, levántate 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 Yo me encuentro solo y triste sin amor Me apuesto en mi cama, llorando con dolor Pensando en mis angustias con mi herido corazón Pensando que nadie me ama, me siento desbraudado Y en esos momentos aparece una luz Y en esa luz yo veo a Jesús llamándome Levántate De ahí, levántate De ahí, que yo, yo, estoy contigo Y no te dejaré Levántate De ahí, levántate De ahí, que yo, yo, estoy contigo Y no te dejaré Levántate Yo te invito amigo Que aceptes a Jesús Jesús No te arrepentirás Gozo y paz Él te dará Con sus brazos abiertos Él te acepta como estás Oprimido y sin consuelo De ahí, que yo, 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 estoy contigo Me siento contento De haber conocido a Cristo Estoy agradecido De que Él está conmigo Levántate De ahí, levántate De ahí, que yo, 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 estoy contigo Y no te dejaré Levántate De ahí, levántate De ahí, que yo, 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 estoy contigo Y no te dejaré Levántate Oh, 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 oh Levántate Levántate De ahí, levántate De ahí, que yo, 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 estoy contigo Y no te dejaré Levántate De ahí, levántate De ahí, que yo, 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 estoy contigo Y no te dejaré Y no te dejaré Y no te dejaré Gracias.